...quien lidera en este torneo tienen 32 unidades. Racing tiene 11 puntos, está en zona de promoción, preocupado por justamente esa realidad de la academia que junto a su nuevo técnico, Claudio Vivas, tiene que intentar dar vuelta y comenzar a sumar. Lo cierto es que el equipo de Avellaneda ganó dos de sus últimos tres encuentros, ya que la anterior fue la victoria de la decimosegunda jornada ante Atlético Tucumán. Por su parte, como decíamos, el equipo de La Plata está con todas sus ideas y toda su estrategia puesta en el Mundial de Cuba. Aquí lo que ocurría en el primer tiempo, a los cuatro minutos, un gol que de entrada nada más puso en ventaja a Racing. Había sido un largo saque de Jorge de Oliveira, rechazaba a Cristian Celay, no controla a Clemente Rodríguez y Pablo Lugares y el ex pincha remata desde la puerta del área para dejar sin chances a Daniel Albín. Racing se ponía 1 a 0. A los 5, el tiro libre de Verón, ganaba Leandro de Sábato, el centro de Leandro Benítez y una oportunidad que termina luego despejando Claudio Jacob. Sigamos compartiendo diferentes instancias de lo que ocurría en este encuentro. Aquí, otra de las oportunidades que iba a tener de Racing, ese remate de Lucas Castromán desde afuera del área, que apenas se va a ir alto, como este centro de Adrián Lucero. Y un rechazo, y va a rematar luego Pablo Luguercio. Finalmente, no puede concretar la academia. Y en el segundo tiempo, Racing salió a cerrarse sobre su arco, a cuidar este resultado, este 1 a 0 tempranero que le había salido en la primera etapa. A los tres minutos, una llegada de estudiantes, allí va a estar Braña y Bocell involucrados.